La Oficina de Servicios de Atención Permanente impuso el pasado viernes tres meses de prisión preventiva contra Johnny Hernández, acusado de provocar la muerte al nombrado Marcelo Mendoza Luna, en hecho ocurrido en el distrito municipal de Zenobí, donde el hoyo chizo fue encontrado electrocutado el pasado 1 de octubre del 2017. Sin embargo, hoy lunes residentes en esa localidad se manifestaron en la parte frontal del Palacio de Justicia, en favor del acusado donde aseguran es inocente. Y pedimos que la libertad de Johnny, porque es Johnny, nosotros estamos indignados, nosotros sentimos impotencia, porque no es justo que una persona que no haya cometido nada esté preso, ¿entiendes? Entonces nosotros conocemos a Johnny desde hace mucho tiempo y no creo que sea una persona capaz, ve, y además que el autor se salió que es un cable eléctrico, como Johnny coge este cable eléctrico para pegárselo a una persona, tiene que ser él el primer afectado. Mi hijo lo tiene ahí detenido por un asesinato que no cometió, de que fue el que había matado a ese ciudadano con un cable y él no lo hizo. Un cable de tres ciudadano. en el centro de corrección y rehabilitación de Vistal Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ntn, Giovanni Paulino.